Hola y bienvenidas a las periquitas amarás a tus rizos. El día de hoy les dejo una receta de crema de peinar casera muy efectiva para el cabello crespo y rizado. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Leche de avena. Pueden hacerla casera, simplemente hay que cocer los copos de avena con agua y llevarlos a la embruyición. Cuando enfríe quedará como una especie de leche. La avena ayuda a definir los rizos y les aporta hidratación sin dejar el cabello con sensación pesada, como si dejan algunas cremas comerciales. A continuación agregaremos una cucharadita de gelatina neutra. La gelatina ayudará a espesar para tener una mejor consistencia. Lo mejor es que la consigan sin sabor. Por último vamos a añadir dos cucharadas de aceite de olivas, porque esta es especial para el cabello muy seco y crespo. Finalmente solo revolver todo muy bien. Verán que la consistencia no es muy espesa ni muy líquida, tiene una textura de crema de peinar. Ah, ni este remedio natural 100% y tan beneficioso para nuestros cabellos. Hoy mando saluditos a Romy Fernández, Sofía Chalcos, Editha Ramírez y su hija Génesis, seguidoras del canal. Chau. Chau.